Retomo en 769.2 La lectura de las guerras del penoponeso de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides Triton La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides La lectura de las guerras del penopón de Ptusides que le usteie hengi neto por le deje ante tecnesis con cuberneton y agonismos pros halelus. Hoy te epibatai heterapevon o pote prospesoi nausnei me leipestai tahapotu catastromatos teis jales tecnes. Pastetis jenghoi prosete e tacto autus jekastos jpeigeto protospainestai xun pepusonde jen joligoi poloneon pleistai garde autai jen jelakistoi jenaumakisan brakugar japelipon xunanpoterai diakosiai genestai. Hai men jen bolai diatome inaitas hanakruzeis kai jekplus joligai jengi noto haide prosbolai hostuko inausnei prospesusa hediatopeugein jejalei epipleusa pugnoterai jesan. Kai joson men kronon prosperoito naus hoi hapoton katastromaton tois hakontiois kai toxemasi kai litois haptonos ep jauten hekronto. Epeide prosmexeyan hoi jepibatai es queiras jontes jepeironto tais halelon nausin jepibainein. Hegton ksunetun kane te polaku diaten esteno korean tamen jaloiz jembeblekenai tade autus jembeblestai duote perimian kai estingei kai pleius naus kat hananken ksunertestai kaitois kuernetais tonen tonen pulaken ton depibulen me katjen hekaston katapola de pantakoten periestanai kaiton ktupon ktupon megan japo polon neon ksunpictuson jeplexin te jamakai japo steresin tes jakoes honhoi keleustai tengointo parekein polegarde he parakeleusis kai boe ap hekateron tois keleustais kata ten tecnen kai prosten hautika pilonikian hengineto tois men jatenai oiz bias destai teton hekplun hepibontes kai perites jes ten patrida soterias nun hepote kai jautis protumus hantila bestai tois de surakosi oiz kai sumakois kalon inai kolusai teautus japugein kai ten oikeian hekastus patrida nikesantas hepaukse esai kai hoi estrategoi proseti hekateron heti napu holoien mekat hananken plumnan kruomenon hanakaluntes honomastiton trierarkon heroton hoi men hatenaioi heten polemiotaten gen hoi coyoteran hede des udiholigu ponum kektemenes talases hegumenoi jupokorusin hoide surakosi oi ehus sapos hisasi protumum menus hatenaioos pantitropoi diapugein tutus jautoi peugontas peugusin ekte hektes ges pesdos jampoteron hisoropu tes naumakias kates tecugias polunton jagonak kai xustasin tes gnomes jeke pilonikonmen jautoten peritu pleonos he de calu de idiotes de hoi he peltontes meton paronton he tikeiro praxosin pantongarde anakeimenon tois hatenaiois estas naus jute povos gen upertum melontos udeni heoyokos kai diato hanomalon tes naumakias hanomalon kai ten hepopsin ek tes ges enankasdonto hekein jiholigup gar uses tes teas kai up panton jamá esto auto es copunton gementines jido ien peitus espeterus epicratuntas hanetarcesan tehan kai pros hanakles sin teón me sotera ih espas tes soterías hetreponto hoidepi to gesomenon blebsantes holospur moi teham ameta boes jerconto kai apodon dromenon tes hopseos kaiten gnomen malon tonjento ijergoi hedulonto aloide kai pros antipalon tites naumakias japidontes diató hakritos xunekes tes hamiles kaitois somasin autoís isa isa teidoksei perideos xunapone wantes en tois kalepotata diegon aieígar parjoligon he diepugon he apolunto gente jen toiautoí estrateumati tonjaten aion heos jankoloma jenaumakun panta homun hakusai holopurmos boe nikontes kratumenoy a la josa jen megaloi kindunoi mega estratopedon polueide hanankasdoito tengeistai para presia de kai joi jepitoneon autoís jepaskon pringede joi surakosioi kai joi xumakoi jepipolu janticusis tesnaumakias jetrepsan tetus jatenaius kai jepikei menoi lampros poluei claugei kai jakeleus moi cromenoi kate diokon estengen tote de homen nauticos estratos jalos jalei osoime meteoroi jialosan kate ineintentes jexepeson esto estratopedon jodepes dos juketi diaporos aljapomias jormes joi mogei tecai estonoi pantes dusanas ketunt esta ginomena joi men jepitas naus pare boetun joi deprost to loipon tuteikus es pulaken alhoide kai joi pleistoi jede periespas autus kai jopei sote son tai diez copum jente jentoi para autica judemias de ton xumpason gelason jeplexis para plesiai te jepepontesan kai jedrasan auto jen puloi jateiro singal ton neon tois lakedaimonio is prosa polunto auto is kai hoi jentei nesoi jandres jabe becotes kai tote tois jatenai ois hanel piston gen tocata gen sotes estai jen metip para logon ginetai genomenes discuras ten tes naumakias kai polon neon hanpotelois kai hanthropon hapolomenon hoi surakosioi kai hoi xumakoi epikratesantes tate nauagia kai tus nekrus hanelontom kai hapopleusantes prosten polin tropaion gestesan hoi datena ioi jupomegetus ton paronton kakon nekron men peri he nauagion ude jepenuun haitesai hanairesin tesde nuktos hebuleuonto eutus hanakorein nemo nemo tenes de nikiai proseltong nomes jepoyeito plero santas jepitasloipas ton neon viazastai jen dunontai jamajo geoi ton jeklun legon hoti pleius jetijailoipai eisin es kresima i espixin etois polemiois esangar toismen jatenai ois periloipoi hos hexekonta tois denantiois helasus he penteconta kai sun koruntos nikiu teig gnomei kai bulomenon plerun auton hoinautai uc hetelon hesbainein diato katape plentai tetei jesei kai me han heti hoi estai kratesai kai hoimen kata gen han akoresontes jede xumpantes ten gnomen hekon hermocrates dejó surakosiois juponoesas auton ten dianoyan kai nomisas denon inai heto saute estratia kata gen jupen 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 koresasa kai kates domene poi tes sikelias bulesetai autises pisin ton polemon poi estai jesegeitai jelton toish gentelei jusin hos uc creon japo koresai tes nuctos autus peridein legon tauta jacai autoi jedokei jala hexeltontas jede pantas surakosius kaitus sumakus tas tehodus japoikodomesai kaita estenopora ton korion prodiala bontas pulasein hoide sunegignos kon men kai autoi uc jesont tauta hekeinu kai jedokei poietea inai tusde jantropus harti hazmenus japo naumakias te megalis hane pepau menus kai jamaje ortes uses hetu egar autois heraclei tauten ten gemeran tusia usa u dokein han raidios hetelesai upakusai tupogartu peikarugus tesnikes pros posin tetraptai tus polus ente geortei kai pantamalon helpis dein han espon peites tai autus e hopla la bontas jento paronti hexeltein tois jarkusi tauta logis domenois epaineto aporakai uketi epeiten jautus ho hermocrates jautos epituto is tade mekanatai de dios me hoi jatenai oi kat jesukian proptasosin jenten 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 nukti dieltontes kai kai hanak kales saminoi tinas hon hos hontes ton hatenaion epite deioi hesangartines toi nikiai diangeloi ton jendoten hekeleuon prasdein nikiai me japagein tes nuktos to estratuma hos surakosion tas hodus pulas ton halakat jesukian tes gemeras parez keuasamenon apokorein kaihoi men heipontes japelton kaihoi jakusantes diengeilant tois estrategoist ton hatenaion vamos a dejar ahí este video en el final de 7 73 4 seguimos después